de nuevo con ustedes. Lo cierto es que varios incendios en áreas protegidas de la geografía nacional tienen preocupada a la ciudadanía y de paso a una parte de los funcionarios que tienen que velar por el mantenimiento y el control en las áreas protegidas de esas tierras que, entre otras cosas, nos ayudan a tener el líquido vital para la sobrevivencia de los seres humanos en cualquiera parte del mundo, el agua. Un incendio en el Parque Nacional Latinaja, otro incendio en la Loma de Guayguí, deben ser los alertas para que las autoridades de más en más se preocupen por ver cómo controlarlo no solamente, sino prevenir que no se produzcan. Áreas protegidas, un parque nacional afectado por incendio. De igual manera, Valle Nuevo. Es tiempo, pues, de que las autoridades no estén actuando tan solo para sofocar los incendios, sino para corregir, para prevenir que no se produzcan. Buen feliz resto del día. ¡Gracias!